se juntó agua vamos a ver el experimento de botar con mucho cuidado pero no se cumplió el objetivo de que se limpiara quedó el charquito acá tenemos otro vamos a enfocar la bolsa de agua esta es poderosa veremos que resultado tenemos igual quedó muy sucio y para acá tenemos una última bolsita de agua y se va a mojar el pterodáctilo y la última una por cada extremo esta fue un poco más extendida extendida de vida no me cuenta mientras llovía si la habríamos limpiado dejaremos aquí esto para una próxima no sé si habrá más lluvia no me encuentra y porque el pterodáctilo y no se sentía